En pregabo, venga, venga Si dos Wilson han pagado Se da o entra o entra o entra o Se le vea Se le vea Se le vea Se le vea Con mie po ne quea Yo lo sé Se le vea Con ele si va a ce le vea Son los ovo Con mie po ne quea Yo lo sé Se le vea Hombre de la distra el cadi Más amigas eres romani A superior el body En mi musica Peña cual es tu bebi Rap 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 Tu bebás Vengan un día Knaves Oro Yo subo en Power El disco que junte Yo te ricopabao No sabes dame Que no hay nada Llamada o Májalame a arro Peña lo vaya pegao Peña lo vaya pegao Peña lo vaya pegao Que Jajón bien afectao Bien cuidado Peña lo vaya pegao Y me voy a playar, y me voy a empezar ¡Sube la mano! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a hacer un juego muy sencillo!